Hoy chicos vamos a hablar de este problema que muchas personas tienen y que aparece normalmente en forma de notificación en nuestro iPhone que es error en la copia del iPhone, no hay suficiente espacio de almacenamiento como para hacer la copia de seguridad, ¿vale? Os voy a dar todos los tips, todos los trucos para que esto no os vuelva a aparecer más, así que vamos allá. Y antes de nada, lo lógico antes de solucionar el problema para que no nos vuelva a aparecer es saber de dónde viene este problema y es que el iPhone está intentando ver si hay espacio para hacer una copia de seguridad en iCloud y no está encontrando este espacio. Así que lo que hace es mandarte una notificación para decirte que liberes espacio de una vez. Pero antes de nada vamos al sitio para detectar dónde se encuentra y es simplemente nos vamos a los ajustes, nos vamos a nuestro nombre y aquí nos vamos a ir al apartado de iCloud. En este caso vamos a ver que no tenemos suficientemente espacio pero no se encuentra aquí el principal error que también sino que si bajamos hasta abajo del todo nos vamos a encontrar con una sección que pone copia en iCloud o copia en iPhone y esto como veréis está activado. ¿Por qué? Porque significa que tenemos la copia de seguridad de nuestro iPhone para que se haga en iCloud. Por tanto está buscando si hay almacenamiento disponible para seguir metiendo ahí nuestros datos y hacer una copia en la nube. ¿Cuál es el problema? Que si nos vamos arriba a gestionar almacenamiento nos vamos a encontrar con que no tenemos suficientemente espacio. Si estáis buscando en hacer una copia de seguridad os voy a dejar en la descripción un vídeo donde os explico cómo hacer una copia de seguridad de todas las maneras posibles. Vale chicos, hay tres así que os las explico todas. Vamos ahora a saber cómo podemos directamente liberar espacio en iCloud. El almacenamiento en iCloud es totalmente diferente al almacenamiento que tenemos en el iPhone. Podemos tener un iPhone de 256 GB que el almacenamiento que nos da Apple gratuito es de 5 GB en iCloud, en la nube. Tenemos 5 GB solamente para usar. Si nos vamos a iCloud y a gestión de almacenamiento aquí vamos a encontrar estos 5 GB y vamos a ver los repartidos que están. Es decir, yo en este caso tengo la mitad de los GB consumidos pero también os tengo que decir que no tengo ni la copia de seguridad activa en este dispositivo en el que estoy usando ni tampoco las fotos en iCloud que suelen ser los dos factores que más ocupan. Así que nosotros vamos a tener que gestionarte, vamos a tener que liberar espacio y aquí en este vídeo te voy a dar ahora mismo unos tips principales de qué es lo más importante que debes saber para liberar el máximo espacio posible. Y es que si queremos aumentar el espacio podemos pagar, esto tendrá un coste de al menos 0,99 euros al mes que nos darán 50 GB o si no a partir de 2,99 euros al mes podremos tener muchísimos más GB que podremos compartir en familia. En este caso es la opción de pago. Hay también una opción gratuita que te voy a enseñar ahora. El problema es que no vamos a poder tenerlo todo, no vamos a poder tener una copia en iCloud ni tampoco todas las fotos que suele ser lo que más ocupa. Así que tendremos que elegir entre copia de seguridad de nuestro iPhone en iCloud o las fotos que estén almacenadas en la nube. Tienes que decir qué es más importante para mí y decidir en base a ello. Yo tengo por ejemplo algo imprescindible, la copia de seguridad de WhatsApp porque no podemos hacer en ningún otro sitio la copia de WhatsApp si no es en iCloud. Así que la copia de WhatsApp es imprescindible. A partir de ahí el espacio que nos sobre ya lo gestionaremos o con fotos o con la copia de seguridad de nuestro iPhone. Si nos decidimos por la copia de seguridad que queremos tener, la copia de seguridad en iCloud, lo que vamos a hacer es activar la copia de seguridad y las fotos vamos a desactivarlas de iCloud. Para ello podemos usar como alternativa tenerlas en la nube Google Fotos y tener ahí todas nuestras fotos ya que el almacenamiento es ilimitado. Yo lo uso como segundo recurso y las fotos las tengo siempre en el almacenamiento de mi dispositivo móvil arriesgándome a que si lo pierdo, es cierto, pierdo todas las fotos. Aún así suelo hacer una copia de seguridad en mi ordenador de vez en cuando, también se hace la copia de seguridad de mis fotos. Así que chicos, teniendo esto en cuenta, si optamos por la otra opción que sería, quiero tener las fotos en iCloud, que la copia de seguridad esté en otro sitio, podéis hacer como yo y hacer la copia de seguridad en vuestro ordenador. Para ello ya os dije que tengo un vídeo muy muy sencillo de cómo hacer la copia de seguridad en la descripción. Además, simplemente podremos también tener estas dos cosas si son muy pocas, ¿vale? Si tenemos una copia de seguridad muy pequeñita que ocupa muy poco y tenemos pocas fotos, podremos tenerlo todo en iCloud. Lo que sí, que 5 GB es muy poco y esto es todo lo que tengo que decir sobre este problema, sobre este error en la copia del iPhone que suele aparecer muy a menudo ya que 5 GB se consumen de una forma muy sencillita. En unos días, en unas semanas incluso ya podemos tener esto totalmente ocupado. Así que espero que te haya servido este vídeo. La verdad que tengo muchos tutoriales relacionados con Apple que puede que tú también tengas este problema. Así que espero que visites el canal, espero que compartas este vídeo con toda la gente que lo necesite. Si ha sido útil realmente, valora el vídeo que a mí me ha ayudado muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!